¿Has pensado cómo decorar tu casa esta Semana Santa? Te invitamos a hacerlo en familia. En este Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, te proponemos decorar tu casa con corazones. Puedes crearlo con unas velitas, con trozos de telas o dibujos recortables. Por ejemplo, formando un gran corazón con otros más pequeños en los que puedes escribir los nombres de toda la familia, como este que te enseñamos. Hay millones de ideas. ¿Qué diseños se te ocurren a ti? Te invitamos a hacer tus propias creaciones. Decora tu casa con Dios en familia. Y comparte tus diseños en redes sociales. Semana Santa en casa. Gracias.